Y nada más, finalmente, en esto que hablaba del amarillismo, yo también creo que hay que reconocer a los compañeros periodistas que sí están ahí en el lugar de los hechos y que también le han pasado complicado en la coberta del huracán y prácticamente todos los medios y que a veces también van y se los agarran de piñata en redes sociales y que la verdad son reporteos que ni la deben ni la temen y están ahí al pie del cañón y a veces creo que no estoy de acuerdo y se lo veo personalmente en que se los agarran de piñata en redes sociales por estar difundiendo información y noticias justo en el momento en el que sucede. Sí, y además ya lo dije ayer y estoy convencido. Gracias. La mayoría de los periodistas venden su trabajo, no su conciencia, y no está. En los periodistas, el problema es arriba. Siempre nos malacostumbraron a echarle la culpa al de abajo, hasta en el caso del gobierno. No es el presidente, no es el gobernador, son sus colaboradores, son los de abajo que no le ayudan. Nada, mentira. Este es un sistema en lo económico y en lo político piramidal. Las decisiones se toman arriba, por lo general, y es lo mismo en el caso de las empresas. En el caso de los medios, ¿por qué son los ataques a nosotros? Porque están enojados los de arriba. Nada más que para qué, les cuento cuál es el motivo del enojo, porque ya no quiero que se haga más grande el escándalo. No es para qué, porque si siguen con la lanzada en contra del gobierno, nos vayan a tumbar. No, 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 ya cambiaron las cosas. Si o sencillamente es porque tiene que haber prudencia, tranquilidad. Pero no es el que va a cubrir, no, lo mandan y búscale, 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 búscale para demostrar que este es un gobierno incapaz. Se atreven a decir, un dueño de un medio de información famoso, de que no sólo hay incapacidad, sino corrupción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si hay corrupción, lo que hay que hacer es presentar una denuncia o dar las pruebas. Pero no, pura gritería y bajo la máxima de lampa, ni quiero decir del periodismo, de lampa de la oligarquía, de que la calumnia cuando no mancha tizna y cada vez gritan más, insultan. Ya, serénense.